Unos 10.000 internos en centros penitenciarios han encontrado trabajo a través del programa Reincorpora de la Obra Social La Caixa desde su puesta en marcha. Tres de cada cuatro participantes en el proyecto han conseguido un contrato laboral. La iniciativa va dirigida a internos que se encuentran en la fase final de su condena y consiste en ofrecerles un itinerario de inserción que les ayude a mejorar sus habilidades y a conseguir su integración social y laboral. El programa se estructura en módulos que se pactan con la persona que va a participar en el proceso. Incluye formación, prácticas, búsqueda activa de empleo y otros itinerarios que se establecen en función de las necesidades de cada participante. Rafa es una de las personas que ha participado con éxito en el programa. Tarde o temprano lo que uno hace lo acaba pagando y lo acaba pagando con creces. Caí preso, ya ha llevado un tiempo que estaba cansado del mundo de la noche, del estar drogándome día sí día también y decidí hacer un cambio de vida una vez que caí preso. Ya no me quedaba más o cambiaba de vida o caía al fondo del todo. Tras unos meses en el programa Reincorpora, ha conseguido un empleo a pesar de que partía de una situación muy complicada. Yo creo que con dos vueltas de desventaja con las otras personas. Una vuelta de desventaja sería que sea una persona no escolarizada y la otra vuelta de desventaja pues que es una persona que ha estado en prisión con el estigma que esto comporta en el proceso de inserción sociolaboral y al final ha llegado a la meta atrapándolo todo. Actualmente, 1.738 personas participan en el programa y como Rafa esperan encontrar un trabajo próximamente.